En el CUT hay más de 6.000 estudiantes aprendiendo en salud, ingenierías, administración y humanidades, pero también desarrollando otros talentos. En el CUT hay más de 6.000 estudiantes aprendiendo en salud. En el CUT hay más de 6.000 estudiantes aprendiendo en salud. En el CUT hay más de 6.000 estudiantes aprendiendo en salud. En el CUT hay más de 6.000 estudiantes aprendiendo en salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.